La selección Santander de canotaje logró importantes preceas en los Juegos Deportivos Nacionales 2019. Meses de esfuerzo que hoy se ven reflejados en subir al podio. Chicos y jóvenes de las diferentes comunas y corregimientos del puerto petrolero. Esta vez mejoramos el color de las medallas, ya metimos una plata, se nos perdió por un segundo el oro, se nos perdió el orito ahí por 24 centésimas de segundo, fue una de las más emocionantes que hubo ahí en el evento. Estas fueron las primeras medallas que sumó el departamento en el cuadro de medallerías. El primer día competencia, en el segundo se reaccionó y el tercer día, por fortuna, la gente asumió los golpes y se recuperó. Pero es una gran experiencia y tenemos un equipo que puede ir a los próximos Juegos Nacionales y sobre todo que es nuestro sueño entrar al ciclo olímpico. Son varios barranqueños en los Juegos Nacionales, la cita más importante del deporte cada cuatro años.